Nunca pensé poder llegar a esta cifra. Cuando era pequeñito no tenía ni siquiera el sueño, porque ni llegas a pensar que un día puedes ser profesional. Entonces poder tener tantos partidos, pues muy feliz. He tenido la suerte de que allí donde he estado, aparte de aprender muchas cosas, siempre me he llevado mucho cariño de todos sitios, en todos sitios he aprendido. Al principio en el juventud era como el sueño realizado de poder jugar en ACB. En Lleida fue el pasito atrás para realmente conseguir lo que por suerte al final ha sido, que ha sido conseguir una carrera en la liga. La época del Barça, espectacular. Eso sí que ya no era ni un sueño porque nunca llegué a soñar que un día podía jugar en el Barça porque no entraba en mi cabeza. Y después Bilbao también, una época muy bonita, con muchísimo cariño de la gente. Y ahora está nuevo en Manrasa. ¿Que soy veterano? Sí, eso está clarísimo. ¿Importante? No lo sé. Intento ser importante siempre ahí donde he estado. He intentado ser importante y se puede ser importante de muchas maneras diferentes. Ahora aquí intento, como dices, hay jugadores en posición exterior, tanto Mar como Marios, nuevos en la liga, jóvenes, intentas sin pasarte, sin plan abuelo cebolleta, porque al final tampoco... Lo importante es que ellos vayan experimentando, pero sí, sí, les puede dar algún... Tampoco son consejos, ¿no? Es decir, un poco cómo va la liga, cómo se defiende, cómo se ataca, no sé. Cositas que, evidentemente, tantos años que llevo en la liga, pues bueno, pues más viendo. Por una parte me gusta mucho el baloncesto, creo que he aprendido muchas cosas, tanto y los últimos años voy viendo el baloncesto de manera diferente, seguramente. Podría tener características como para entrenar, no sé si ya de primero directamente, sino como ayudante, y a partir de ahí ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, así como hace unos años te hubiera contestado que no, no rotundo, ha habido una evolución hacia estos tiempos que, bueno, pues sí que veo algo, no puedes decir exactamente con rotundidad el qué, pero sí que me gustaría seguir ligado. Gracias. Gracias.